¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasok. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar el desafío, consume objetos para buscar en Cetos Sagrados. Así que, vamos con el video. Bueno, para eso vamos a tener que venir a Cetos Sagrados, que es esta zona. Y vamos a tener que venir a unos lugares muy específicos, estos Cetos Sagrados. Y hay unas casas que en la parte de atrás tienen estos, son como lechugas, se dice consumir, recoger. Lo único que tenemos que hacer es tomarlas, y para poder tomarlas tenemos que hacernos daño, no tenemos que tener la vida completa. Entonces les recomiendo que se hagan un poco de daño, y una vez que se hagan daño ya van a poder recogerlo. Estos objetos, estas hortalizas, estas lechugas, las van a tener en distintas casas. La casa amarilla es una de ellas, les pongo ahorita en el mapa exactamente lo cual es. Es esta de aquí, aquí lo van a tener. La siguiente es la Casa Azul que tenemos aquí enfrente. Vamos a ver que la Casa Azul aquí tiene su hortaliza, también podemos venir y consumir un poco. Y también hay otra casa únicamente, hay tres en Cetos Sagrados que tienen esto. En caso de que lo quieran hacer, el mero día que se haga el desafío, bueno, hay buena suerte, porque se encuentra en el centro el pastel de este lado. En el pastel que tenemos aquí, justo en el centro, que es aquí, vamos a ver que hay, están los mini pastelitos que podemos tomar, y eso nos van a dar vida. La tercera casa que va a tener hortaliza es esta Casa Gris. Si unimos acá, vamos a ver que también hay hortalizas y podemos obtener esos objetos, esas lechugas, y con eso lo tendremos. Si nosotros lo recogemos, vamos a ver que se van a quedar en el inventario, pero probablemente no nos cuente el desafío. Así que háganse daño y con eso se lo pueden consumir. Únicamente en esas tres casas está, que es la Casa Amarilla, es la Casa que se encuentra acá, la Casa Azul que se encuentra acá, y la Casa Gris que se encuentra acá. Son los únicos tres casas que tienen hortaliza. Con eso, ustedes podrán tener su desafío. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado, ya saben que si les gustó y les sirvió, pueden compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en el siguiente video. Chao, bye.